Se va a llevar a cabo la apertura de sobres, de la re-licitación para la última etapa, lo que va a ser el Complejo Ministerial de Educación, justamente. Exactamente. Está ya con el Ministro Stanik. Ya, qué rápido. Le vamos a dar directamente la posta a él. Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, chicos. Es así. Agradecemos al Ministro de Infraestructura, el Ingeniero Carlos Stanik, por dialogar con nosotros. Bueno, Ministro, ¿qué se está llevando a cabo en estos momentos acá en el Complejo Ministerial? Bueno, sí, buenos días. Saludo a tu audiencia. Estamos haciendo la apertura de sobres de la licitación para la culminación del Complejo Ministerial. Este complejo, esta obra se inició en enero del 2018. Y por una serie de cuestiones económicas que todos sabemos, se paralizó. Tuvo que decidirse el contrato allá por mitad de año pasado. Así que hoy estamos relanzando este nuevo complejo. La culminación ya del Complejo Ministerial para que, si las cosas se dan como nosotros estimamos, quizás ya al comienzo del ciclo electivo 2021, ya el Ministerio de Educación pueda decirle que cuenta con su casa propia. ¿Cuántas empresas llenaron los pliegos de licitación? Bueno, mira, si bien el marco normativo nos permitía hacer una licitación privada, nosotros decidimos abrir ampliamente la convocatoria. De hecho, hubo 29 empresas que pidieron información de distintos rubros porque esto tiene una característica particular. Esto fue consensuado, inclusive, con los organismos de control. Nosotros decidimos, si bien es una sola licitación, la abrimos en cuatro rubros diferentes, cuatro ítems diferentes, un poco para evitar las cuestiones de lo que había generado la caída de la licitación anterior. Que fue, por un lado se abre lo que es cerramiento, por otro lado lo que es movilidad vertical, es decir, ascensores. Por otro lado lo que es aire acondicionado y por otro lado obra civil. Cada empresa podía presentarse en uno o cuatro de los rubros. Como te decía, han pedido 29 empresas, fueron las que en distintos rubros pidieron información. 18 o 19, creo, son las que solicitaron pliegos, en fin, etc. Y si no me equivoco son seis o siete, recién estamos abriendo, así que son seis o siete las que se presentaron. Así que puedo decir sinceramente que ha sido un proceso exitoso. Y bueno, ahora a ver cómo se analizan las ofertas y arrancar cuanto antes en la medida que se pueda. ¿Cuándo va a finalizar este proceso solicitatorio? El proceso termina, bueno, ahora se hace la apertura de sobres, después la comisión de adjudicación los va a estudiar. Generalmente, si no hay mayores inconvenientes, en cuatro o cinco días deberíamos tener ya el dictamen. Depende de una serie de planteos que pudieran o no hacerse. Pero nosotros calculamos que no más de una semana, diez días, ya tendríamos los oferentes o las empresas que hayan ganado o no. No, no sé, eso va a depender de la documentación que se presente. Lo bueno que esto, y quiero también sería, quería comentarlo, que nosotros estábamos, yo la verdad no estaba al tanto exactamente hoy. Pero estábamos invitando a gente de educación, que es su casa. Es lindo que esté gente de los futuros dueños. Y me decían que no podían venir porque casualmente ellos también están abriendo los sobres. Yo pensé que era mañana de las escuelas. Así que la verdad que hoy es un día de fiesta para el gobierno de la provincia. Sobre todo poder relanzar esta obra que ha sido magnífica y que ha sido todo un emblema del gobierno de la provincia. Y también de las escuelas. Así que hoy contento. El gobierno de la provincia seguramente para nosotros hoy es un día de fiesta. Y a la tarde también, inclusive, vamos a ver otra obra magnífica, como es la obra de Manantiales, que se está elaborando, se está llevando a cabo. Así que la verdad, la verdad que dentro de todas las dificultades económicas de la pandemia, estamos poniéndonos en marcha. Estamos arrancando nuevamente. No arrancando nuevamente, en realidad, porque nunca paramos. Se ralentizó un poco, pero retomando ritmo, fuerza, para dar sobre todo mano de obra a la gente de Jujuy, que tanto hace falta. ¿Quiénes van a hacerse adjudicarios de la licitación? ¿Es una empresa únicamente o pueden ser varias? No, depende cómo sean las ofertas. Puede ser una misma empresa que gane las cuatro. Puede ser que haya alguna que se haya presentado para un rubro, otra para otro rubro. Eso recién estamos ahora viendo, no sabemos. Cuando una vez que se abran y se haga el acto y se haga el estudio de las ofertas, sabremos cómo es el resultado de la licitación. Pero calculan que cuando inicie, si Dios quiere, el ciclo lectivo del año que viene, ya esté concluido este complejo. Es la idea, es la idea. Nosotros creemos que sí. Si bien estamos dentro de este marco de la pandemia, que la verdad dificulta mucho, muchísimo. Casualmente apuramos el tema y quisimos ser breve en el acto, porque hay, por ejemplo, gente de Córdoba que vinieron a la apertura y se tienen que ir rápidamente porque tienen que llegar antes de las nueve de la noche a su ciudad natal de nuevo. Fíjense la complejidad de lo que es esta pandemia. Pero sí, el objetivo es que para el año que viene podamos iniciar, no te digo el ciclo lectivo, generalmente los ciclos lectivos se inician en las escuelas, pero que ya el año que viene el Ministerio de Educación pueda tener, gran parte del Ministerio de Educación pueda tener su propia casa. Con toda la ventaja que eso significa, hoy el Ministerio de Educación tiene muchos inmuebles, no solo el ahorro de costo que va a significar reducir todos esos alquileres, sino la dificultad que tiene de tener distintas áreas en distintos lugares, en distintas reparticiones. Eso hace que sea hasta problemático a veces una simple gestión. Lo lindo de esto también, que esto está cerca de la terminal de ómnibus, así que la gente que venga del interior a hacer gestiones le queda relativamente cerca. Así que esperamos que en el 2021, seguramente en el 2021 ya vamos a arrancar en este nuevo Ministerio de Educación. La última de mi parte, ¿por qué decidieron hacer el proceso solicitatorio acá en este lugar, en este edificio? Sí, vos sabés que eso fue un planteo que nos dijo el señor Gobernador y entendimos que era lógico. Es todo un mensaje que queremos decir en el hecho de acá, porque podría haber sido tranquilamente en el salón del Ministerio de Educación, pero decíamos, hablábamos hace rato con el arquitecto, generalmente cuando estas obras grandes empiezan y tienen una dificultad que hace que se frene, después cuesta mucho retomar este tipo de obras. Entonces, estar acá, decir, volvemos, vamos a terminar, era todo un mensaje simbólico de decir, estamos en un lugar que queremos que sea el orgullo de Jujuy. Entonces, decidimos por ese motivo, por un gesto simbólico sobre todo, que sea acá en el futuro Ministerio de Educación, el acto de apertura de los sobres de la culminación del Ministerio de Educación. Bueno, Marcelo, Nancy, de mi parte por lo menos ya terminé de hacer algunas preguntas, no sé si quedan algunas dudas de estudios. No dudas, pero sí comentar justamente al Ministro Stagny, que bueno, en qué consiste específicamente esta última etapa, más o menos en recursos, cuánto significaría, ¿no? Bien, esta última etapa, ingeniero, en recursos, aproximadamente, ¿cuánto significaría? Son cuatro rubros, como te decía, son 200, el presupuesto oficial son 205 millones de pesos, que incluye la parte de ascensores, la parte de cerramiento, la parte de aire acondicionado y la culminación de la obra civil del Ministerio. Bueno, bastante importante la inversión, ¿no? Así es, y de las obras emblemáticas, aparte del complejo ministerial, también estaban justamente Manantiales, y habló el Ministro de que esta tarde comenzarían o retomarían las obras allí. ¿En qué porcentaje está justamente la obra Manantiales y cuáles serían los beneficios que traería la misma, no? Bien, con respecto a la obra Manantiales, usted había indicado que hoy a la tarde también comenzarían con algunas obras. No, 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 vamos a hacer una visita de obra. No, la obra empezó allá por octubre, noviembre, ya estamos en más de un 50% del avance de obra. Era importante, el gobernador quería visitar esa obra porque tiene una característica muy particular esa obra en general. No son obras como esta que se pueden ver desde lejos, que uno mira, uno aprecia y dice, ¡guau, qué obra! Esto es una obra muy importante, esto es una obra que tenía más de 40 años de demora, que nunca se pudo hacer. El gobernador en la gestión anterior decidió darle impulso, se lanzó, estamos avanzando, y te decía que es una obra que va a recuperar 1.700 hectáreas de hectáreas para producción. Entonces creemos que desde la lógica que plantea nuestro señor gobernador, que es decir, queremos cambiar la matriz productiva, volcar 1.700 hectáreas, que hoy no se pueden usar porque son cenagosas, y que se puedan utilizar a futuro dentro de, calculamos nosotros, cuatro meses más ya estaría la obra concluida, volcarlas a la productividad, volcarlas a la producción, está dentro de esa lógica, empezar a cambiar la matriz productiva. Así que queríamos aprovechar para ver, esa obra no tuvo mayores incombientes, tuvo los incombientes propios de la pandemia, el traslado del personal, hay gente que viene de otras provincias para trabajar, pero nunca se frenó, así que la verdad que hoy vamos a ver esa obra también. Perfecto, ministro. Bueno, Marcelo, bastante completo me parece el informe que hemos realizado desde acá, desde esta nueva obra del complejo ministerial, y también, casi ya cerrando el móvil, déjame decirte que también estuvimos dialogando con la arquitecta Jiménez, quien es de infraestructura escolar, porque también se está llevando a cabo el proceso licitatorio de los 15 establecimientos que había anunciado el gobierno provincial. Esto en la escuela normal, donde están participando más de 60 empresas. Bueno, qué importante, ¿no?, el tema de cómo se están reactivando. Lástima, lástima, Cristian, bueno, les comento también un poquito de que ayer se conoció justamente el anuncio que hizo el ministro de Educación de la Nación de las provincias, que son nueve provincias, creo, las que van a iniciar las clases a partir de agosto. Y bueno, qué tema, ¿no?, que Jujuy era las que había picado en punta respecto hasta en la modalidad, y que hoy no ingresemos dentro de esas nueve provincias, ¿no? Pero bueno, lo importante en este caso es que, pese a todo, en educación se siguen haciendo inversiones, se sigue avanzando respecto a lo que es la infraestructura, que había que señalarlo, señalarlo, y bueno, estuviste vos allí, en vivo, desde ese lugar. Cristian, antes que te vayas, Cristian, dejarnos decirte, en el comentario de los chicos acá, que te queda bien la careta. No, no, no es una careta, es una máscara, bichi. Es una máscara. No, 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 claro.